Un grupo de niñas y niños de la Escuela Líder Doris Stone de Boruca de Buenos Aires presentaron en el Museo Nacional de Costa Rica el tradicional juego de los diablitos a otras personas menores de edad provenientes de distintas escuelas de la capital, en el marco del Día Mundial de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre. El encuentro abrió un intercambio donde los niños indígenas compartieron y enseñaron sobre su tradición a un grupo de más de 40 alumnos quienes aprendieron vivencialmente sobre el juego de los diablitos. Queríamos ver para que las demás personas supieran que nosotros, aunque estemos lejos de una sociedad más grande que supieran que estábamos aquí, que tenemos nuestras culturas, nuestras bebidas tradicionales, nuestras comidas para que ellos conozcan de nuestras culturas. El juego de los diablitos caracteriza a la comunidad indígena boruca, la cual cuenta con cerca de 2.000 integrantes, la mayoría de los cuales habitan en Buenos Aires de Punta Arenas. Los antepasados de los borucas modernos constituyeron un grupo de pueblos que gobernaron la mayor parte de la península de Osa. Esta es la primera vez que los niños presentan el juego en San José y en un lugar tan emblemático como el Museo Nacional. Este es un juego que tradicionalmente es presentado por los adultos o mayores en Boruca del 30 de diciembre al 2 de enero. El 3 de enero los niños y niñas recrean su versión. Las personas mayores afirman que el juego es tan antiguo que nadie sabe cuándo nació. El Día Mundial de la Infancia se celebra en 190 países alrededor del mundo, donde UNICEF trabaja por sus derechos. En este día UNICEF aboga, genera conciencia y recauda fondos para los problemas más apremiantes que enfrenta la niñez. Hoy, este trabajo prioriza en hacer realidad el derecho a la participación de la población menor de 18 años, en especial a la población infantil y adolescente de los 24 territorios indígenas, en la consulta y construcción de la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia, que se constituye en el marco orientador para la defensa, protección y garantía de sus derechos en los próximos años. Continuemos trabajando para que los derechos de la niñez y adolescencia sean una realidad en su vida. El Día Mundial de la Infancia se celebra el 20 de noviembre para conmemorar la firma de la Convención de los Derechos del Niño, aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989. UNICEF vinculó esta celebración mundialmente con la igualdad, la inclusión y el deporte. En Costa Rica, este año, el protagonismo es de la niñez y adolescencia indígena, para que levante la voz por su cultura y sus derechos. En Costa Rica se celebra desde el año 2017 y se han dedicado a la salud, la inclusión de las personas con discapacidad, la participación de la niñez y adolescencia en políticas públicas y actividades más allá del área metropolitana. Los niños son llamados a alzar su voz y ser tomados en cuenta plenamente en las decisiones que les afectan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!